La prensa internacional recoge en sus portadas la escalada de tensión en Ucrania ante la ofensiva militar que planea el gobierno de Kiev contra los activistas prorrusos. La versión europea del Wall Street Journal se hace eco hoy en su primera página del intento de los bancos españoles de vender los activos inmobiliarios que tienen en cartera. Según el rotativo americano, el valor de estas propiedades asciende a 139.000 millones de euros. El diario remarca que bancos como el Santander o el BBVA ofrecen financiación a sus clientes de hasta el 100% del valor del inmueble si se hacen con uno de estos activos, frente al 80% máximo de financiación al que pueden acceder si el inmueble no es propiedad de la entidad bancaria. La versión norteamericana del Wall Street Journal, en cambio, destaca en portada el tropiezo de la renta variable de la semana pasada, pero afirma que aún queda esperanza. Las portadas de la edición europea y americana del Financial Times llevan hoy los mismos temas. Ambas destacan que la ralentización de la economía pone en riesgo a 1.000 millones de personas de la nueva clase media. Acabamos el repaso de la prensa extranjera con Le Secot. El rotativo francés pone hoy el acento en la lucha del Banco Central Europeo contra un euro fuerte y la deflación. El diario señala que Draghi está dispuesto a flexibilizar la política monetaria para favorecer la devaluación del euro.